Si te gusta este video, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno más en el futuro. El coreano, que está en la parte superior derecha de Pilares de Oro, y en la parte inferior izquierda tenemos al europeo, él es el grandísimo Serral, campeón del mundo hace ya algunos años. Así que obviamente una partida de altísimo nivel, Serral está acostumbrado a estar en finales, al igual que stats, y siempre ha sido interesante ver su evolución de juego a lo largo de este último tiempo, donde por fin empezamos a ver jugadores que le están ganando, no necesariamente de forma convincente, pero sí se nota que Serral ha perdido series que derechamente se merecía perder, y no es como perder porque hubo algo por ahí, un factor suerte de repente que puede haber intervenido un poco o no. Pero esperemos a ver cómo se da esta partida, si no me equivoco esta la castió Engie en español en su canal, así que a lo mejor algunos de ustedes ya la vieron, pero yo no la he visto, solo sé los resultados de toda la serie, pero no sé cómo estuvo esta partida, ni qué pasó exactamente en esta partida. Así que vemos cómo Serral se expande rápidamente con esta tercera base lejos, ¿no? Ustedes saben que su expansión natural es la que viene aquí directamente desde la base principal, pero la estaba bloqueando la sonda, y Serral antes de pelear o apurar su estanque de engendración, decide ir directamente por tomar esta segunda base donde habitualmente iría la tercera. Por su parte el Protoss, un nexo súper rápido, ¿no? Viene portal, pilón, nexo, bueno, pilón, portal, nexo, seguido del núcleo cibernético, sin miedo a nada, y obviamente está escauteando, está viendo, sabe que Serral se está expandiendo, sabe que el estilo de Serral también no es de los que te castigan un juego temprano, ¿no? Así que eso obviamente le ayuda a tomar esta decisión y a ir por este orden de construcción bastante enfocado a lo económico. Así que eso es sumamente importante. Vemos cómo el amo supremo de Serral también se acerca, viene a obtener esa información, confirma el portal y seguramente va a querer ver si está el núcleo cibernético, perfecto, ahí está, y también quiere ver el nexo, ¿no? Ve el nexo y yo creo que esa es toda la información que necesita, y por eso Serral inmediatamente gira. Ve también el portal con Cronobus y creo que alcanza a ver, sí seguramente alcanzó a ver que el núcleo cibernético se estaba moviendo, pero aquí no hay ninguna sorpresa, ¿no? Lo que quiere confirmar Serral es exactamente esto, es el portal estelar, o más que confirmar el portal estelar, quiere confirmar cuál será la siguiente estructura. Será otro portal, será un complejo de robótica, ¿qué va a hacer? Y en este caso confirma que es una de las aperturas más tradicionales en este tiempo, que es el portal estelar. Así que tenemos pilón, portal, nexo, núcleo cibernético, pilón, portal estelar, y con eso tiene una apertura bastante, bastante sólida el Protoss, que le va a permitir tener control de mapa, visión, molestar, hacer jarras, y además defender ante cualquier eventualidad que Serral quisiera presionar. Pero dudo que lo haga, porque ya vemos que está sacando su tercera base en el lugar donde va la natural habitualmente, pero es completamente esperable. Fíjense que sacó el gas para la velocidad de los Sergains, y después de eso se fue directamente por dejar un solo trabajador en el gas, solo un trabajador, así que obviamente eso ya nos va diciendo un poquito qué es lo que está ocurriendo, que se va a enfocar en trabajadores a full, y unos cuantos Sergains y reinas para defender, porque es todo lo que va a necesitar. El salto a cucarachas puede esperar, porque mantarrayas del vacío es lo que va a intentar el grandísimo Stats. Hacía un trabajador eliminado, y en eso nos quedamos, no alcanzó a matar mucho más, así que buena defensa por parte de Serral, perdón. Y fíjense cómo Serral no sobre reacciona tampoco, tiene unos cuantos Sergains que de hecho atrapa aquí a las adeptas en el medio del mapa, pero se salvó en uno de vida esa adepta, en uno de vida. Se alcanza a salvar, pero no sobre reacciona, porque inmediatamente vuelve a sacar obreros, y está sacando unos cuantos Sergains, todavía no hay guarida, y vienen unas esporas también, que como les dijimos en una repetición hace poco, son relevantes en este juego contra las mantarrayas del vacío. ¿Por qué? Porque las mantarrayas del vacío pueden entrar y matar reinas muy fácil, entonces que las reinas se puedan replegar hacia una espora, hace que la mantarraya tenga un poquito más de respeto. Serral venía a tratar de hacer algo en este nexo, pero Stats inteligentemente la está protegiendo con una mantarraya del vacío. Y ahora viene un oráculo también, que de hecho tiene una buena oportunidad de hacer daño, porque no hay espora acá, y ustedes saben que el oráculo... Claro, si hay dos reinas, es una buena defensa, pero aún así puede entrar y ¡pum! Matar un trabajador, y Stats no tiene... ¡Uy! Ok, ok, ya, no, es Serral, se ha alcanzado... Fíjense cómo los devuelve, me encantaría tener el APM para hacer eso, pero los devuelve ahí, los guarda un poquito, y después ya los manda de nuevo a sacar los minerales. Se me perdió el oráculo, pero se va con 16 de vida, va a recargar energía y escudos, y con eso va a poder volver a la pelea, yo creo que relativamente pronto. Y se viene algo que ya no vemos tan comúnmente, pero aún así funciona, y ha funcionado bastante bien, que es las Gladias Vibrantes, así se llama esta mejora, y lo que hace es que las Adeptas peguen más rápido. Así que es un buen orden de construcción, porque le va a permitir tener Adeptas para lidiar con Cucarachas Serlings en el suelo, y las Mantarrayas del vacío desde los aires pueden hacer mucho, mucho daño, a pesar de que es una sola la que tiene Stats, que está utilizando a un modo defensivo. Pero pensemos, analicemos un poquito, hay algo súper importante también, creo que he dicho súper importante como 10 veces en este caso, lo voy a tratar de no decir más. Pero el hecho de abrir con un portal estelar, significa que estás gastando tu gas en otras cosas en un comienzo. Entonces si él hubiera ido directamente por Adeptas, hacia, por ejemplo, un complejo de robótica, lo más probable es que tendría muchas más unidades de las que tiene. Pero viene con estas Mantarrayas del vacío, y ojo con el push que está a punto de hacer Serral, esto podría ser como un escopetazo, un auto escopetazo en el estómago, porque claro trae las reinas para lidiar contra las Mantarrayas del vacío, pero estos Serlings yo creo que van a hacer poco y nada contra las Adeptas, pero le está pegando a la batería, y la eliminó bien fácil. Parece que Stats quiere ir por un contraataque. Uy, el problema es que estos Serlings no van a hacer tanto daño como estas Adeptas pueden hacer por acá, pero Serral evacuó rápidamente esa tercera base. La Mantarrayas del vacío cae, no, 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 no cae, no cae, y la super batería empieza a sanar ya. Uy, la cantidad de unidades que tiene Serral, Stats, perdón, son muchísimas Adeptas, y por acá también haciendo el daño crítico con esos Adeptas, a pesar de que Serral lo ha podido controlar relativamente bien, no son tanto los trabajadores eliminados, ya me parecía extraño no ver el tab de WSS, que me dice cuántos trabajadores eliminados hay. Puede que caiga la tercera base de Stats, y esto sería muy importante. El problema es este push. ¿Cómo paramos este push? Necesitan muchas más cucarachas. ¿Y dónde está el resto? Uy, inmediatamente la evacuación de Serral, lo que significa que no está sacando minerales desde ahí. Mató a la tercera, y las cucarachas y las reinas vienen lentísimo desde el otro lado, se vienen bloqueando entre ellas, y la cantidad de cucarachas que vienen creo que no son suficientes para defender. ¿Los Serlings entran un poquito antes a la pelea? No, 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 está bien. Serral por ahora está controlando bien esta pelea. Cerró también con cámaras de evolución para ganar algo de tiempo. Las reinas están cerquita del Kri, pero todavía van a demorar 15 años en salir. ¿Y ahora qué le hacemos? Se está sacando casi 40 obreros de esta base Serral. Vienen llegando unos cuantas cucarachas, y también los devastadores, pero se meten en la main, y los Serlings se pueden mover. Oh, la trampa de Stasis podría ser muy buena. No, oh, esta trampa de Stasis es muy buena también, porque queda básicamente bloqueando por completo la rampa. 18 trabajadores eliminados en total, y poquitos sacando minerales recién acá en la tercera. O sea, Serral no ha podido obtener recursos durante todo este tiempo. Recién trae todas esas adeptas. Oh, no, 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 cancela. Dice, mejor me llevo la guarida, porque tengo unos Force Fields acá con estos devastadores. Y ahora sí que sí, se lleva la guarida y se retira, y el daño económico es realmente brutal. Serral quería, ¿se acuerdan que en el principio del juego quería enfocarse en ese juego económico? Pero lamentablemente no fue suficiente. A ver si Stats pierde el Rack. No te creo. Segunda unidad que salga, que salva en uno de vida, Stats. Segunda en el mismo juego. Podríamos decir micro, podríamos decir suerte, pero bueno, ahí está. Fue una base por una, pero perdió la guarida, y más que eso, el tiempo de mineo que perdió entre sacar todos los trabajadores de su tercera, después de la main, después de la natural, fue enorme. Entonces, a pesar de que Stats ha estado en dos bases, ha tenido un income, ¿cierto? Un ingreso mucho más estable a comparación del de Serral, que prácticamente que se desplomó, quedó en el piso. Una crisis económica real por parte de Serral, y esto va a permitir que Stats tenga un mejor ejército y también ya va a terminar ese uno de ataque, y tiene parpadeo, y además el salto tecnológico que se pudo pegar hacia estos inmortales, ¿no? Ya tiene el complejo de robótica, es el primer inmortal que va a salir, y me imagino que dos o tres inmortales, y va, solamente dos inmortales, y va a tratar de marchar al otro lado del mapa por una victoria. Ahí está el primer inmortal, o simplemente va a ir por un inmortal, y el prisma, que obviamente hace que este ataque sea mucho más poderoso. Serral parece que también dice no tiene sentido que vuelva a dronear, se dieron cuenta de que no sacó más trabajadores, así que va a tratar de hacer un push final antes de que Stats tenga su prisma y se sienta lo suficientemente cómodo para presionar buenos campos de fuerza, pero agarran un puñado de unidades nada más de Serral, así que no hay mucho de qué preocuparse. Estas adeptas, una vez más. Uy, parece que Serral las vio, sí, las vio. Inmediatamente envía alguna respuesta, pero dice, ¡Ay, son muchas adeptas! ¡Ay, son muchas adeptas! No puedo simplemente entrar, hay cancel seguramente acá, ¿Sí? Cancel, ok. Así que no se va a ir hacia la sombra el grupito de adeptas. Las cucarachas están cazando una vez más y en ejército, Serral tiene más, ¿Ah? Tiene más ejército en números, en composición y recuerden que hay baterías también, las baterías ayudan muchísimo. Y las reinas, si es que están muy atrás en el ataque, podrían ser, recuerden que las reinas están consideradas en el ejército, entonces puede que no ataquen nada. Uy, buenos campos de fuerza, la mitad del ejército solamente está entrando en acción, las villas corrosivas logran limpiar esos campos de fuerza y el inmortal pegando desde la línea trasera está haciendo una cantidad de daño brutal también. Fíjense las reinas, las reinas no hacen nada, ¿Cuántos supply hay aquí en reinas? ¿Valen dos? Tenemos como 20 de supply, más o menos, que no estuvieron haciendo nada por toda, prácticamente toda, toda la pelea, doble inmortal con super batería, Serral intenta llegar, pero además, habían, y déjenme mostrarles nada más, había, bueno, por aquí se desaparecen, pero habían unas adeptas que estaban listas para hacer daño económico y GG no se la puede llevar Serral y Stats con un orden de construcción de los antiguos casi apoyado por baterías, buena presión, buena defensa y siempre estar bien posicionado fue lo que le terminó dando este juego y Stats entonces se llevó una de estas partidas contra Serral. Buenísima partida como siempre, muchas gracias Enki por recomendarla y ustedes saben, yo soy Swap, que esté muy bien, un abrazo, chau chau.